Deadpool y Wolverine es una de las películas más esperadas por la locura multiversal que tendremos en esa cinta pero diferentes rumores sobre cameos están surcando las redes sociales desde hace ya algún tiempo aquí vamos a ver cuáles están confirmados rumoreados y cuáles pueden ser posibles o tal vez no antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita de esa manera vas a apoyar el crecimiento de este canal y no te vas a perder de ninguno de los vídeos además sígueme en mi nueva página de facebook para mantenerte actualizado de todo el enlace estará en la descripción de este vídeo chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos e iniciamos por los cameos confirmados obviamente están los personajes secundarios de las dos primeras películas a excepción de cable quien ya se confirmó no estará en esta cinta el mismo josh brolin bromeó con el hecho de que ryan reynolds no contó con él para este film es posible que su ausencia se justifique con que la tva lo devolvió a su época fuera de cámaras o algo por el estilo otro de los cameos que está confirmado es el de jennifer garner como electra y esto es debido a dos cosas puntuales lo primero es que maximum effort production company la cual es la productora de deadpool 3 confirmó en su momento a través de sus redes sociales a la actriz como el personaje para la película pero luego eliminaron la publicación y después la oficina de copyright de eeuu confirmó que garner vuelve como electra así que esto es algo oficial pyro de la trilogía original también está de vuelta y eso lo confirmó el tráiler quienes también están de vuelta y que forman parte de la hermandad de mutantes malvados que están en el vacío son dientes de sable de la trilogía original y recordemos que no sólo esta versión estaría en la película ya que rumores aseguran que el actor live shriver volverá para ser victor creed como lo hizo la primera vez en x-men orígenes wolverine o al menos podría ser una variante de creed que está en el vacío sapo tolansky quien aparece también en las imágenes del set y a mí me pareció que la actriz que interpretó a calisto en x-men 3 apareció también en esas imágenes del set de filmaciones pero eso último es percepción mía falta aún que se confirme dentro del limbo de las confirmaciones a medias por así decirlo está patrick stewart como el profesor x y también el potencial regreso de ian mckellen como magneto stewart hace unos meses de una entrevista donde reveló que estaba esperando la confirmación para aparecer en deadpool 3 y sabemos que el profesor x es una figura muy importante sobre todo el que interpretó stewart en el universo x-men de fox además es posible que sea una variante del vacío y tendremos la aparición de kassandra nova quien en los cómics y posiblemente aquí es la hermana de charles xavier otro personaje rumoreado es el magneto de ian mckellen y tiene sentido que salga ya que si en el vacío estará la hermandad de mutantes malvados es altamente probable que aparezca una variante de magneto gente antes de continuar este vídeo llega gracias a lechuganegra.ctm dale un alto a las interrupciones no deseadas y protege tu privacidad con los letreros no molestar de lechuga negra descubre sus ingeniosos y sarcásticos diseños que aseguran que tu espacio sea solamente tuyo además visita su instagram y entérate de datos curiosos de tus personajes favoritos sigue a lechuga negra en instagram y también en tiktok para más contenido exclusivo y también descubre los nuevos productos que están por venir encuéntralos en arroba lechuganegra.ctm y únete a este viaje sin filtros volviendo al tema la insider my time to shine hello señaló en su momento que el profesor x y magneto volverán para deadpool 3 pero además de eso el mismo stewart dijo que él e ian mckellen volverían en sus roles para una próxima película del UCM y la más cercana es deadpool y wolverick otra posibilidad es guerras secretas pero lo más probable es que sea para deadpool 3 el cíclope de james marsden es uno de los fuertes rumores del filme pero recientemente el actor reveló que estuvo cerca al set de la película de deadpool mientras que él estaba filmando sonic y que la película de wade wilson es una caja de pandora por lo que no negó su participación así que habría dado a entender que tal vez aparezca en el filme como scott somers otra x-men cuyo cameo es muy sonado es hailey berry como tormenta tengamos en cuenta que llamaron al actor que interpretó a juggernaut en la tercera película y éste se negó a aparecer y el actor que interpreta a dopinder ha confirmado que hay muchos cameos que se han filmado tener a tormenta de vuelta no sería algo descabellado ni raro sobre todo porque la actriz subió una foto alrededor de la fecha del rodaje de la cinta y en la foto de su instagram se veía un cambio de look se cortó el cabello y tiñó a blanco similar al de su personaje en el universo x-men de fox otros x-men que se dice que aparecerán en la película son jean gray o phoenix de funky jensen quien se bocea tener un cameo en el usm desde multiverso de la locura en realidad también está bestia de kill say grammar quien se dice que aparecerá y sería el mismo que vimos al final de the marvels completamente en cgi pero el insider daniel richman ha señalado que los personajes del post créditos de the marvels no estarían durante el desarrollo de deadpool 3 a menos de que se haya filmado en a post créditos que los involucre lady deadstrike es otro de los rumoreados cameos junto a william striker de la trilogía original tendría sentido ya que son parte de la historia del wolverine de jackman night crawler también haría una aparición según los rumores posiblemente se den el vacío por cierto no he visto algún rumor o filtración indicando que mystique de la trilogía original aparecerá pero no sería raro que salga ya que le habrían dicho a todos los del elenco anterior y recordemos que ese personaje tuvo más peso y relevancia que pyro o joggernaut así que no sería raro que termine apareciendo los rumores también apuntan a un cameo de rogue debido a la relación padre hija que tuvo con el wolverine de jackman en el universo x-men de fox esto nos llevaría a un potencial cameo de bobby en el vacío o tal vez la variante de pyro mencione que en el vacío llegó a acabar con un iceman sabemos que él en page interpretó a kitty pride en el universo x-men de fox pero la actriz se sometió a un cambio de sexo y ahora es elliot page el cameo aún se podría dar si es que ponen que en el vacío hay una variante de kitty pride quien es masculino y quien podría ser interpretado por elliot page pero todo dependería si haya aceptado volver para filmar este cameo para ryan reynolds y hugh jackman también tenemos a las variantes de los populares héroes en el tráiler aparece page adaptado de los cómics durante la estadía de wolverine en madripool esta variante sería interpretada por otro actor o tal vez por el mismo jackman deadpool también tiene sus variantes hay una con el rostro completamente normal de ryan reynolds y tiene el cabello largo no puedo poner la imagen debido al copyright recientemente una imagen promocional filtrada confirmó a otros miembros de los deadpool corps como baby pool kid pool y headpool recordemos que dog pool fue confirmado por el mismo reynolds quien subió la imagen del can en el caso de headpool habría una teoría interesante recordemos que en el universo x-men de fox en una de las líneas temporales la cual corresponde a x-men orígenes vimos que deadpool fue decapitado y al final de la película él abrió los ojos sería genial si es que headpool termina siendo esa variante de wade wilson x-23 es otro de los nombres boceados dentro de los cameos de la película un insider señaló que logró ver la ficha de casting que confirma la actriz en el filme pero no puede compartirla porque eso expondría su fuente posiblemente esto se dé ya que el camión que vimos en el avance luce muy similar y en la misma posición al camión que se volcó en la película final de logan donde laura logra escapar con los jóvenes mutantes para posiblemente formar a nuevos x-men en ese universo y ella convertirse en la nueva wolverine de esa tierra hulk es otro de los cameos que posiblemente estará en el filme y se dice que este sería una variante del hulk de mar rúfalo por diferentes motivos primero porque el director del filme dirigió el proyecto adam donde estaba rúfalo y jugó con la posibilidad de tenerlo a él y ryan reynolds juntos en un proyecto de deadpool la película se desarrollará casi en su totalidad en el vacío y tenemos la cama de hulk de ragnarok además ver a wolverine contra hulk es algo sacado de los cómics por lo que marvel estudios podría aprovechar estos elementos es la tormenta perfecta para tener ese cameo can we get some toes reveló que veremos a la variante wolverine pool quien es una fusión entre ambos personajes la variante tendrá en su traje más elementos de deadpool que de wolverine otra variante rumoreada es la del wolverine mercenario un personaje quien se describe luce como el logan de wolverine inmortal pero con una chaqueta verde la variante más reciente y más sonada es la de henry cavill se dice que su logan aparecerá con un saco largo de color marrón posiblemente sea uno similar al de dientes de sable o tal vez lo obtuvo de una pelea con el dientes de sable de su universo por otro lado también se dice que ben affleck aparecería en la película como el dar débil de su universo en vista de que garner haya aceptado y esté de vuelta hay una posibilidad de que también ben affleck pero de momento eso es un rumor ya que no hay nada confirmado aún chaining tatum como gambito es otra de las potenciales apariciones y recientemente él comentó el vídeo del entrenamiento de jackman para deadpool 3 así que se avivan las posibilidades se dice también que un villano del usm aparecerá en este filme pero no se sabe quién es tal vez se trate de una variante de tanos que está en el vacío tal vez la variante de algún otro villano loki también se dice que aparecerá pero no el dios de las historias que sostiene el multiverso sino otra variante que estará en el vacío y se especula que sería el presidente loki para tener otro guiño a la serie de disney plus sobre los cuatro fantásticos se especula una potencial aparición del elenco del 2005 pero no todos estarían ahí chris evans es un buen amigo de reynolds y rumores dicen que saldrá como la antorcha humana es posible que sea una variante en el vacío además tengamos en cuenta que él también tuvo un cameo en la película free guy la cual es del mismo director de deadpool 3 y tenía ryan reynolds como protagonista jessica alba es otro de los potenciales cameos como la mujer invisible ya que el año pasado durante los meses del rodaje de deadpool 3 en el reino unido ella estuvo cerca al set tengamos en cuenta que las imágenes que se revelaron en su momento mostraban un vehículo de los cuatro fantásticos en el vacío también se dice que taylor swift estará en esta película y hay dos opciones para su potencial cameo se reporta que saldría como la mutante dazzler pero también hay rumores que dicen que saldría como lady deadpool blake lively esposa de ryan reynolds es otro de los nombres que se rumorea para el papel de la variante femenina del mercenario así que veremos qué terminaría sucediendo owen wilson como mobius también podría aparecer según los rumores y esto es debido a que el actor estuvo cerca al set de filmaciones el año pasado cuando se grababa la película lo que se dice es que mobius fue reemplazado por paradox así que tal vez si grabó pero las escenas no llegaron al corte final por cambios en el filme o tal vez este sea un cameo sorpresa para un post créditos o algo por el estilo un boceado cameo es el de daniel ratliff como wolverine daniel richman quien es un insider muy conocido por atinar con su información dijo que esto sería real el actor estará en la película interpretando a una variante de logan quien también está rumoreado para tener un cameo como una variante es keanu reeves recordemos que el caso de reeves es similar al de cabbie durante mucho tiempo el actor de matrix y john wick ha hablado con kevin faggy muchas veces sobre un rol sin llegar a un acuerdo los fans han hablado de él siendo el nuevo wolverine ya que lo ponen en diferentes fan cast así que no sería raro que termine sucediendo otro caso similar es el de tarón egerton el actor tiene muy buena relación con jackman y hugh ha dicho que lo ve como su sucesor de las garras así que es posible que veamos a egerton en el papel al menos en el rol de una variante del multiverso se dice también que habrá un cameo de sentinelas en la película pero no se sabe si serán los de días del futuro pasado porque ellos corresponden básicamente al elenco joven de la nueva saga o tal vez veamos a sentinelas más acorde con los cómics similares a los que salieron en el salón peligro durante la tercera película otro cameo que suena bastante es el de apocalipsis de oscar isaacs pero eso lo veo poco probable no sólo porque no creo que el actor quiere interpretarlo nuevamente sino que apocalipsis corresponde a los ex men jóvenes de la nueva generación y este filme será un homenaje a la primera trilogía donde no estaba ese villano veo más probable tener a william striker quien es el villano del segundo filme que apocalipsis si quieren una segunda parte de este vídeo coloquen en los comentarios algunos cameos ya sean confirmados o rumoreados que no hayan aparecido en este vídeo qué opinan acerca de toda esta información déjenme sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios los comentarios